No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor y Travesuras. ¿Qué tipo de justicia es esta? Pero es así, cariño. Yo mantuve a Lee lejos de casa. Lejos de mí y de nuestros hijos. ¿Qué estás esperando para decidirte? ¡Oh, Dios mío, es muy hermosa! ¡Papá! ¡Mi princesa! ¿Estás feliz, cariño? Hola, hijo. Participaré en una competencia de música. Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!